Ahora yo voy a dar paso con mi compañero Miguel Ángel Arroyo, que está en Moca. Buenas noches. Gracias David, Dania. Buenas noches. Choferes de la ruta Moca-San Víctor en la provincia de Esvallat aumentaron el pasaje de 30 a 50 pesos. El precio real, si se está trabajando no hay más, son 30 pesos. Pero como estamos trabajando fuera de Moca no hay más, nada más estamos montando tres pasajeros por cada carro, por unidad, y le estamos cobrando de a 50 pues pasajeros, 50 pesos. 50. En otra información, la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Aso Huevo, afirmó que está teniendo pérdidas millonarias. Estamos perdiendo un peso con 50 centavos en cada unidad de huevo en estos momentos. Hasta el momento es toda la información que manejo desde esta provincia de Esvallat. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Genao, a la provincia de Dajabón. Muchas gracias a mi compañero Miguel Arroyo desde Moca.